¡Jústia! 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 Hasta siempre, buenas noches. Qué increíble pensar que hace 30 años pisé por primera vez este escenario con 20 años de edad. con todas las ilusiones del mundo y que gracias a la generosidad de Chilevisión y de la comisión organizadora hayan permitido que los sueños acumulados en 30 años esta noche se hagan realidad. Muchas gracias por permitirme vivir esta noche. Gracias. Las cosas como son. Ahora bien, en 30 años ustedes han visto de todo y en mí particularmente muchas cosas. Las canciones que yo tenía en un cassette ahora están en un pendrive. Y esta noche las voy a reeditar con el mismo sentimiento de la primera vez. Algunas melodías inolvidables y para eso vamos a cambiar la iluminación desde ahora ya. Esta canción nos lleva palmas, por favor. Bésame, bésame, bésame como la primera vez Amame, 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 amame No digas nada Sin condiciones Sin promesas, sin promesas, sin reprocharnos Tan solo amarnos Tan solo amarnos Tan solo amarnos Tan solo amarnos Close to my body I wanna feel your mouth Close to my mouth Ese amor prohibido No podía arrancarlo de mi pecho herido Me enreda en amores buscando el olvido Pero siempre llevo tu recuerdo vivo Ese amor prohibido Es paloma triste que vuelve a su nido Ese amor que duele lo llevo prendido Y me está matando Si tú no estás conmigo Ese amor prohibido Que me está matando Muchachos Ese amor que duele lo llevo prendido Y me está matando Si tú no estás conmigo Ese amor prohibido Que me está matando 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 Gracias por ver el video Me parece que estoy enfrente de una audiencia con criterio formado y con sentido común Por lo tanto les voy a dar la posibilidad que en 5 segundos encuentren las 7 diferencias Gracias, pasaron los 5 segundos Gracias por ver el video